En una partitura podemos tener elementos resaltados. Por ejemplo, tenemos aquí unos compases resaltados. Este, los que están claros de color amarillo, son compases resaltados. ¿Cómo podríamos eliminar todos los resaltes que tenga nuestra partitura? Vamos entonces al menú Inicio, Playings, Suprimir todos los resaltes. Y de esa manera eliminamos todos los compases o elementos resaltados.